Desde temprana hora, integrantes del Comité de Defensa Ciudadana arribaron al Centro Histórico en la capital del Estado. Son cerca de 2.000 campesinos que se encuentran distribuidos en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Palacio de Gobierno en Jalapa. Los inconformes exigen la entrega de apoyos retenidos por el Gobierno Estatal que fueron prometidos para los integrantes de su organización en la Cedesol y Cedarpa a productores del centro, sur y norte de la entidad. Según reportes, algunos trabajadores de medios de comunicación fueron agredidos por integrantes de la organización a quienes querían despojar de su equipo de trabajo.